¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil Ya sé qué pasa No será tan simple Como pensaba Como abrir el pecho Y sacar el alma Una cuchillada de amor Una de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Me uniré en las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila Me iré despacio Te daré todo Y me darás algo Algo que me alivie un poco más Y cuando no haya nadie acerco Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida Hablo por la nada Hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiarla por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer